No está, y mi mamá? No está, y el papá mío? No está, y el papá sí, aquel papá, el Roy es mi papá, no, este es tu, yo, ese es mío, y mi mamá? Este es tu, yo, y mami Carla, no es mía, este, tu, yo, Diga, no juega, ya no juega, va jalando, como molesta, verdad Pablo, como molesta, la está molestando, dígale, no me moleste, por favor, dígale, no me moleste, dígale, que no la moleste, no la moleste, ve, no la moleste, y mi papá? No, no la moleste, ¿quién es el papá de Pablo? ¿Quién es? El mío Pablo, Pablo, es mi papá, y el papá de Pablo, ¿quién es? El mío, ¿a dónde está su papá? El mío, ¿está cantando papi? Sí, y papi canta feo, ¿ah? Sí, sí canta feo, y tío canta bonito, Canta feo, como canta tío, tío canta lindo, Energía de Cristo, Esa es mami, Cris, papi canta feo, canta lindo, Sí, ¿cómo canta papi? Uy, qué linda que anda, y los zapatos nuevos, las chancletas, sí, 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 Papi canta lindo Usted dijo que canta feo antes ¿Canta feo? Bueno, dígale a Pablo ya que no la moleste No juega, no juega No juega Va jalando No juega, va jalando No juega